Hola gente, ¿cómo están? Bueno, obviamente acá aparezco de nuevo para anunciarles que a partir de hoy lunes ya arranco con los videos de ASMR, que hace un montón de tiempo que obviamente vengo postergándolo hoy, bueno, por la falta de tiempo, como ya les digo, por el tema de la facultad, las actividades, los ensayos con mi banda Vintage Foil también y todo, abajo en la caja de suscripción les voy a dejar todos los links también, como hacía siempre, cada vez que subía videos también. Así que este video es un video especial, en el cual lo voy a subir hoy domingo a la nochecita, pero como ya es lunes 23 de septiembre, ya estamos ahí arrancando de nuevo con todo, así que viene con todo porque bueno, ya es primavera, así que feliz primavera a todas las personas que están de otro lado también, espero que hayan tenido un día maravilloso, ayer sábado y bueno, obviamente acá nos encontramos de nuevo, nos vemos de vuelta, yo sé que estuve muy inactivo también con respecto al tema de los videos de ASMR, pero bueno, es algo que venía postergándolo porque bueno, como ya les digo, a veces no tenía ni tiempo ni para mí mismo, ni para descansar un poco, bueno, pero ahora sí, estamos de nuevo acá, nos encontramos en distintos planos también, así que bueno, este video lo estoy grabando con mi celular, que bueno, esperemos que se vea bien y se escuche bien por supuesto y me voy a encargar también de que no haya ninguna interferencia de sonidos ni nada, ese tipo de cosas que a veces pueden llegar a molestar. Tómenlo como un video de ASMR, como puede que sí, puede que no, obviamente estoy acá de nuevo, pero por supuesto, nunca, como ya les digo, y les dije siempre también en mis anteriores videos también, nunca abandoné el ASMR y lo voy a seguir haciendo, por supuesto, así que muchas gracias a todas las personas que siempre confiaron en mí, que siempre me apoyaron durante tantos años que vengo subiendo videos de ASMR desde el año 2016 y bueno, antes obviamente pre-videos de ASMR yo subía videos cover, pero bueno, obviamente me decí hacer videos de ASMR, como ya les digo, porque bueno, es algo que relaja muchísimo, es algo que me ayudó también mucho, como muchas personas también las ha ayudado a calmar un poco, las ansiedades, bueno, todo lo que tenga que ver con el tema de las locuras que es más hoy en día en el mundo, de lo que estamos viviendo y todo, pero bueno, es muy bueno que se puedan relajar, que se puedan desenchufar un poco, que eso es principal y fundamental, así que gente, les quería decir eso, no se preocupen, obviamente yo siempre estoy por acá, siempre estoy rondando las redes sociales también, les pido que me sigan, por supuesto, a artefacto.gb que es mi cuenta personal y oficial, que ya tiene el tilde oficial, porque ya es oficial por supuesto, para que no se desginiar por otras cuentas truchas que se hagan pasar por mí, reitero, mi cuenta personal y principal, que la tengo desde hace muchísimos años también, hace como, miren, 10 años, me la creé el 9 de octubre del año 2014, mi cuenta personal y principal, que ahora es oficial, obviamente siempre la fue, pero ahora llegó al tilde, que es artefacto.gb, abajo igual en la caja de suscripción les voy a dejar el link de mi cuenta principal y personal, así me pueden seguir por ahí, pueden enterarse de muchas cosas, de lo que vengo haciendo con mi banda también, la cuenta de mi banda VintageFoy, que es arroba VintageFoy Vanda también, les voy a dejar el link abajo en la misma caja de suscripción, para que obviamente vean todo, 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 como siempre les digo en cada uno de mis videos, y obviamente siempre estamos, siempre estamos por acá rondando, tengo un acuerdo amigos, amigas también, que bueno, siempre están por acá también, o sea, ayudándome con el tema de los videos, a reorganizarme un poco también y todo, que eso es muy importante, gran ayuda también, para reorganizarme con los tiempos también, y grabar un par de cosas también de temas interesantes, como venía grabando hace un par de años atrás, con respecto a, hablando temas sobre lo que nos pasa en la vida, lo que pasa en el mundo, las incomodidades, las tristezas, las alegrías, la felicidad, todo lo que tenga que ver con eso, eso vuelve, por supuesto, no se preocupen, voy a volver a hablar en los próximos videos de ASMR, quiero decir, así que gente, a partir de hoy, lunes, como venía subiendo, siempre que ustedes ya saben, y para que no lo sepan también, y obviamente suscribanse, y los invito a que se suscriban a este canal oficial de YouTube, que es Martín Nicolás, canal oficial de ASMR, Martín Nicolás ASMR, mejor dicho, canal oficial, entre paréntesis, que ya todo tiene tilde, está todo bien resguardado, todo registrado, lo mismo pasa con mi banda Vintage World también, así que no se preocupen, las canciones de mi banda Vintage World, y mi banda Vintage World ya está todo registrado, así que, obviamente, no va a haber nadie que reemplace nada, ni mi identidad, ni nada, porque ya está todo registrado, gente, así que no se preocupen, y eso me pone re contento, y me deja en paz también, porque estoy como más tranquilo, ¿no?, por así decirlo de alguna manera, porque antes era como todo muy ahí, derivado, ahí medio como a la deriva, pero ahora estamos más registrados, más oficializados, tanto mi canal oficial de YouTube, que es Martín Nicolás ASMR, entre paréntesis canal oficial, que es este mismo, y reitero, repito, por supuesto, y los invito a que se suscriban a este canal, que se ven en nuevos videos también, y que me sigan en mis cuentas de Instagram, que abajo en la caja de suscripción les voy a dejar el link, es importante que me sigan en Instagram también, y que se suscriban para que se entren de muchas cosas, de qué es lo que voy a ir subiendo, de qué es lo que voy a ir haciendo, de qué es lo que voy a ir anunciando también, con mi banda Vintage World, y, bueno, obviamente, con los nuevos videos de ASMR que se vendrán acá también, ¿no? Así que, gente, les quería agradecer, muchísimas gracias a todas las personas que siempre me brindaron su apoyo, siempre estuvieron conmigo, siempre me tuvieron paciencia para ir subiendo videos, ¿no? Por supuesto, videos de ASMR, que eso es fundamental y principal para, bueno, obviamente, como les dije recién, relajarnos y desechufarnos, que no nos viene nada mal en esta época que está bastante particular, gente, o sea, lamentablemente mucha maldad, mucha cosa también que, bueno, obviamente no hay que prestar atención a esas cosas, porque las personas que siempre te tiran algo, o palos, o, y perdón por la palabra, por lo que voy a decir, pero te tiran mierda, o buscan hacerte, o perjudicarte, o hacerte daño en algo, es porque no tienen vida social esas personas, y buscan arruinarles las otras vidas, porque los fracasos de esas personas que buscan arruinar tu vida, hace que sus vidas no estén completas, y entonces es como que buscan y se alimentan, lamentablemente, de la maldad, ¿no? Así que, como ya les digo, me pasa a mí, si les pasa a ustedes, les aconsejo que obvien a esas personas, es decir, que saquen a esas personas, porque no vale la pena, y sigan adelante, y apóyense en personas que sí valen la pena, y que estén con ustedes, como ustedes, tanto están para con ellos, ¿no? Por supuesto, con las personas positivas, y no personas negativas. Así que, gente, les mando un abrazo enorme, estoy súper contento, porque vuelvo a la ASMR, estoy mucho con mi banda vintage foil, estoy mucho con la carrera universitaria, que, bueno, más de ustedes, obviamente quiero decir, más de uno de ustedes, ya sabrá que, bueno, yo estoy estudiando psicología, y, bueno, sigo ahí también, así que por eso la falta de tiempo y todo. Pero acá estoy de nuevo, y muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por todo, y nos vemos a partir de esta semana con nuevos videos de ASMR. Gente, no quería posponer más, reitero, este video lo estoy grabando con mi teléfono celular, que espero que se escuche bien, que grabe bien, y que se vea bien, por supuesto, obviamente que eso es importante. Así que, gente, nos vemos esta semana, y gracias por esperarme siempre. Les mando un gran saludo enorme, y no se preocupen, vivan la vida, sean felices, y como siempre les decía en cada final de cada video, recuerden, lo recuerdan, no, pero si no me equivoco, si están pasando por buenos momentos, saquen experiencias de esos buenos momentos para no volver a repetirlos, es decir, para no volver a transitarlos, y si están pasando por buenos momentos, aprovechen junto a sus seres queridos más amados, y disfruten la vida, sean felices, miren siempre hacia adelante, y saquen o ven gente que no aporta nada, a eso me refiero. Así que siempre estén con gente que realmente les haga bien, que eso es importante, gente, eso es súper importante, que estén viendo ustedes mismos y con gente que realmente los valoren, eso es importante, siempre, siempre, recuerden eso, siempre, y persigan sus sueños, que tarde o temprano se llega, no se preocupen, hay gente que te puede llegar a decir, no, porque vos estabas muy grande para hacer tal cosa, no le hagan caso a gente, siempre, ustedes ya lo saben, o sea, siempre para adelante, ustedes me entiendan a lo que me refiero, o sea, siempre les dije en cada uno de mis videos lo mismo, y reitero, y soy repetitivo, como tantas veces sea necesario, como para que no se preocupen, y siempre estén atentos a sus logros, por supuesto, y apoyándose en lo positivo, en lo positivo, escuchen bien, siempre, siempre, y juntándote con gente que sí aporte, y que sí estén con ustedes, tanto como ustedes estén con esas personas que aportan, que los ayudan, como ustedes ayudan a progresar, a crecer, que eso es muy importante y principal, y fundamental, como siempre les digo, así que gente, les mando un gran saludo enorme, y acá estamos de nuevo, con nuevos videos de ASMR, gracias gente por esperarme, y abajo en la caja de suscripción les dejo todos los links de todas mis redes sociales oficiales de Instagram, para que me escuchen en Vintage Web también, en mi banda, les voy a dejar también el link de las plataformas digitales, como venía haciendo cada vez que subía videos de ASMR, hace un par de meses atrás, así que gente, gracias por esperarme una vez más, y les mando un gran saludo enorme a todos, que tengan un hermoso arranque de semana, más positivo que nunca, siempre.